Nos encontramos en la comunidad de Villa Araure, en el municipio de Araure, reunidos con líderes y lideresas de 10 comunidades que hoy están recibiendo las buenas nuevas de parte del gobernador permitido sueño, junto a la alcaldía de Araure, como lo es la perforación de un nuevo pozo profundo de 140 metros de profundidad, que asegurará agua potable para más de 3.500 familias que hoy se están viendo afectadas debido a los cambios climáticos, porque nuestra planta de captación en Camburito lamentablemente ya está cumpliendo su vida útil y que nosotros preocupados por el bienestar de nuestro pueblo y en un solo equipo vamos a estar solventando, porque definitivamente en Portuguesa, con Nicolás Maduro, Primitivo Seño y la alcaldía de Araure, seguimos trabajando, porque el compromiso es... ¡Cortivo!